Una vez finalizado el feriado de Finado, se hizo un balance con respecto a la presencia de turistas que visitaron el distrito metropolitano. Y es que hay datos alentadores. No del todo positivos, pero sí hubo la presencia de turistas. Una estimación de 63 mil visitantes. Lo que significa al menos 3 millones de dólares de ingresos durante los cuatro días de feriado. Pero que comparado al año anterior, no es ni siquiera la mitad de lo registrado. Carla Cárdenas de Quito Turismo dice que aunque hay datos alentadores, las cifras negativas sobrepasan. Las pérdidas del turismo ascienden solo en el distrito metropolitano de Quito a 600 millones de dólares. Al cerrar el año, estaremos cerca de los 900 millones de dólares en pérdidas. Ahora que se han creado planes de reactivación turística en Quito, que van desde el feriado de septiembre hasta el 5 de enero. Donde de la mano de los empresarios, se prevé reactivar al sector turístico con toda su cadena de valor. Con no solo los feriados, sino todos los fines de semana. Sin embargo, desde la Cámara de Turismo de Pichincha dicen respetar el optimismo, pero que datos alentadores no hay. Puesto que la ocupación hotelera durante el feriado fue baja. El centro histórico de Quito, la hotelería no pasó del 15% de ocupación. Y que en cuanto a los hoteles, si la situación no mejora, se irán cerrando sus puertas. Hasta el momento tenemos una cantidad de alrededor de 22 hoteles, entre 5 estrellas y algunos de 4, y por supuesto medianitos y pequeños también han cerrado. Y exhortan además a la aprobación de los dos proyectos de ordenanza para la reactivación de este sector, donde constan, entre otros puntos, la rebaja del 50% en el pago de la licencia única de actividades económicas LUAE Turística. Informo Marilín Jaramillo.